si la compro en farmacia. Oye, pero es que hay más barata si la compro por fuera, con mi distribuidor clandestino de anabólicos esteroides. Pues sí, pero seguramente estás comprando algo falsificado, que no sea hormona de crecimiento y que me puede dar muchos efectos secundarios porque no sé si venga contaminada. Hay quien dice, no me alcanza el dinero, esa dosis de cuatro unidades me la voy a poner cada tercer día. Pues sí puede haber efectos, pero lo ideal sería que fuera diaria. Vamos adelante. Bien. ¿Qué pasa cuando una persona hace un ciclo de anabólicos androgénicos esteroides y come bien y entrena bien? De su nivel original sube un escalón de masa muscular, aumenta su masa muscular, los ciclos de anabólicos deberían durar entre ocho y doce semanas. Pero luego hay que suspenderlo para recuperarse. Porque en el momento que metamos testosterona sintética inyectada, mi cuerpo deja de producirla. El problema es que no es como la hormona de crecimiento, que si hoy me la pongo, en la noche la produzco. Si hoy me la pongo, mañana la produzco. Con el eje de hormonas sexuales se suspende por más tiempo la producción natural de testosterona. Si yo me inyecto una sola inyección de 100 miligramos de decadura bolín, se suspende mi producción natural de testosterona hasta por cuatro meses. ¿Se imaginan el desastre que es para un hombre vivir cuatro meses sin testosterona? Desastre total. Te dan ganas de tejer chambritas y lloras con las películas de Pedro Infante. Entonces, lo que hay que hacer es, acabando el ciclo, hacer una terapia post-ciclo para estimular mi cuerpo a que vuelva a producir testosterona lo más rápidamente posible. Así se llama terapia post-ciclo de anabólicos esteroides. Y se usan tres medicamentos con adotrofina coriónica, citrato de tamoxifeno, citrato de clomifeno. En el próximo webinar sobre testosterona, eso lo vamos a ver bien a fondo. Bueno, ¿qué puedo hacer ya que me hice la terapia post-ciclo? Esa va a durar, depende, ¿qué usé? ¿En qué dosis? ¿Y durante cuánto tiempo? Entre unas cuatro a diez semanas la terapia post-ciclo. Si no hago terapia post-ciclo, voy a perder la masa muscular ganada. Porque ya no produzco testosterona natural y la testosterona es necesaria. No me la puedo seguir aplicando de por vida diariamente porque cada vez me cuesta más recuperarme y hay más efectos secundarios. Por lo tanto, si voy a usar anabólicos, tengo que hacer ciclos. Un ciclo con hormonas y un ciclo de descanso. Uno de hormonas, uno de descanso para poderme recuperar rápidamente, siempre y cuando haga la adecuada terapia post-ciclo. Entonces, si termine el ciclo y diez semanas me voy a tardar en iniciar otro ciclo, puedo perder masa muscular ahí. No, si hago buena terapia post-ciclo. Si sigo entrenando, sigo comiendo y especialmente si durante esos interciclos de anabólicos uso hormona de crecimiento. Me mantiene mejor la masa muscular. Así que es perfecta para interciclos de anabólicos esteroides. Vamos adelante. ¿Qué marcas de hormona de crecimiento puedo comprar? Como me habían preguntado los compañeros. ¿Qué marcas? La FDA, Food and Drug Administration de los Estados Unidos, que es como una mezcla de la Secretaría de Salud allá y la COFEPRIS, que son los que dicen qué medicamentos, qué suplementos puedes tomar, en qué condiciones, en qué dosis, cuáles no te recomiendan. Nos dice que los laboratorios certificados son el original de Genentech, que cambió de nombre, ahora es Andos, y produce Nutropin. El laboratorio Lili, que produce Humatrope. El laboratorio Pfizer, que produce Genotropin. El laboratorio Novo, que produce Norditropin, son marcas de hormona. El laboratorio Merxerono, que produce una de las más famosas, Saisen. Y un laboratorio que se llama Omnitrópedes Andos también, que estuvo produciendo una hormona de crecimiento que no se necesitaba aplicar diariamente. Tenía un efecto, una vida media más larga. Se podía aplicar cada tres días, cada cuatro días. Pero era tan cara y tan complicada producirla, que se dejó de producir. Y tenemos el laboratorio de la India, Cooper Pharma. Cooper Pharma. Este es un laboratorio farmacéutico bien establecido en la India, con todos los permisos de la Secretaría de Salud de ese país, que fabrica todo tipo de medicamentos. Fabrica medicamentos para la presión, contra la malaria, antibióticos, vitaminas, y anabólicos, androgénicos, esteroides. Y dentro de eso, hormona de crecimiento. Vende como en 29 países. Vende en algunos países de Sudamérica. A México no he entrado todavía. Pero es un laboratorio certificado. Es una buena marca. En México quiero el primer lugar en el fútbol, soccer. Quiero el primer lugar en cualquier competencia, porque ahí hay dinero. Y hay prestigio. Y hay muchos beneficios para un atleta exitoso. Yo podría ceder a la tentación de comprar hormona de crecimiento en mercado negro. y no lo hagas. ¿Qué puede suceder? Te pongo unos ejemplos. Mira, aquí hay un medicamento al que le quitaron la etiqueta y le pusieron una etiqueta que dice somatrope, hormona de crecimiento. Pero ¿sabes qué es lo que trae este medicamento? Metilprednisolona, un derivado de la cortisona. Desastre total para el atleta que se lo inyecte, porque esta es catabólica. Esta me va a quitar proteínas de los músculos. Me va a hacer engordar del cuello, del tronco si la uso por mucho tiempo y en cantidades altas. Entonces, es un verdadero sastre porque me estoy poniendo cortisona, no hormona de crecimiento. Y ve que el frasco es perfecto. El original, lo único que hicieron es cambiarle la etiqueta y meterlo en una caja nueva que mandaron a hacer una imprenta. Ve que bonitos colores me engañan, la verdad. Me engañan. No es hormona de crecimiento. Aquí dice, esto es veneno. ¿Quién me dice esto? La FDA de Estados Unidos. Me dice, no es lo que crees que estás comprando. No contiene hormona de crecimiento, contiene cortisona, metilprednisolona. Efecto contrario totalmente. Aquí está otra vez el polvo de supuestamente somatropin. Es falsa. Es falsa esta. Hay un laboratorio alemán, German Labs, muy bueno, produce productos originales, pero esta es falsa. Mira, ni siquiera salió bien el logotipo de la empresa en la caja. Y los colores no son los originales exactamente. Esta es falsa. y engañan a cualquiera que no esté preparado. Esta es la original. Te vuelvo a poner la falsa. Esta es la original. Esta sí es hormona de crecimiento. Pero un buen falsificador, una buena imprenta, te hace esa caja muerta de la risa y te hace el holograma también. Te hace todo y la falsifican. Le ponen o prednisolona, que es un polvo blanco, mucho más barato y me lo venden como hormona, que es mucho, muy cara. Por eso es lo más falsificado, más que los anabólicos, porque es un negocio muy grande. Si yo fuera a falsificar una bebida, no iba a falsificar rombacardí, que vale 100 pesos, creo la botella, no le gano nada. yo falsificaría un whisky de 25 años o un coñac y le pongo un alcohol barato y entonces doblo, triplico mis utilidades. Por eso la hormona de crecimiento que es tan cara es lo más falsificado, porque da mucho rendimiento económico. Aquí hay Gentropin, también es una marca original, pero esta es falsa, esta es falsa, esta es falsa. Y si ves las cajas, realmente parecen la original. Esta sí es la original, Gentropin de 30 unidades. ¿Cómo saberlo? No puedo saberlo, simplemente no corro el riesgo, no lo compro fuera de farmacia, aunque me diga el que me la quiere vender. Es la original, mira, yo me la robé del seguro social o es la original, se volteó un trailer de los laboratorios y de ahí se la robaron y es la que te estoy vendiendo. Pues no te creo, prefiero ir a comprar la farmacia. Mi salud vale más. Vamos adelante. Este es otro tipo de hormona, este medicamento se llama somatrofolitropina. Tiene hormona de crecimiento y tiene hormona folículo estimulante, urofolitropina. ¿Por qué se llama así? Porque se saca de la orina de mujeres, donde hay esa hormona. es para las mujeres que no se pueden embarazar, es hormona folículo estimulante. No uses esta, menos que te quieras embarazar. Vamos adelante. Se usa para la fertilidad masculina, este gigatropin de 10 unidades. Esta es falsa también. Contiene una sustancia no identificada. Ya te dije que a veces le ponen cortisona, porque es un polvo blanco. Le pones agua, se disuelve y parece hormona de crecimiento. No te das cuenta. Se descubrió un lote de hormonas de crecimiento falsificadas que lo que contenían era penicilina. Es un polvo blanco, le pones el líquido, se disuelve, no te das cuenta que no es hormona de crecimiento. Oye, pero ¿qué pasa si yo soy alérgico a la penicilina? Pues me muero ahí. A estas personas no les interesa más que el negocio. No compres de mercado negro. Vamos adelante. Falsa gigatropin. Hace poco una persona me trajo este medicamento, esta cajita roja que yo ya conocía. Era la presentación original hace mucho tiempo de Norditropin, 40 unidades. Cuando la vi, dije, oye, yo hace mucho que no veo esta. Yo veo las actuales que es esta cajita verde con una jeringa ya prellenada para aplicación exacta. Pues tomé el teléfono, busqué en internet, busqué en Google el teléfono de laboratorios Nord, en México y me contestaron y les pregunté, los laboratorios fulanos sí aquí es. Oiga, ya están produciendo el Norditropin de caja roja y me dijeron, no, esa está descontinuada. Ese producto que le quieren vender es falso y me querían sacar la sopa. ¿Quién se lo está ofreciendo? ¿Dónde se lo están dando? Díganos a dónde para ir para allá. Dije, no, ustedes búsquenlo también. Está en internet. Se vende por internet. Supuestamente te lo mandan. Es falso. El laboratorio original ya no la produce. ¿Quién la está produciendo? Un laboratorio clandestino. ¿Le están poniendo hormona de crecimiento? No creo, es dificilísimo fabricarla. Tienen que tener el laboratorio donde están las Escherichias coli para que se produzca por ingeniería genética recombinante. ¿Quién puede hacer eso? Más que los grandes laboratorios certificados. Por eso es tan cara. Esta otra, Omnitrope de Sandoz, cero cantidad de hormona de crecimiento. Cero. Agua nada más. Qué bueno que sea agua y que no tenga bacterias, ¿verdad? Esta es falsificada también. Falsificada. Oye, ¿qué es lo que más comúnmente se le pone a estas hormonas falsificadas? Le ponen un polvo blanco al que le voy a poner un líquido para que ya reconstituida quede un líquido transparente como si fuera hormona de crecimiento. ¿Y qué polvo blanco le ponen? Le ponen otra hormona que se llama gonadotrofina coriónica humana. Es humana de los seres humanos. Coriónica, ¿dónde se produce? En la placenta de las mujeres embarazadas. ¿Por qué gonadotrofina? Porque es una hormona que estimula el ovario para que produzca progesterona o el testículo en el hombre para que produzca testosterona. Es una hormona anabólica. Si yo me la inyecto aumenta un poco, un poco, no mucho, mi producción de testosterona. Eso es lo que me pueden vender más comúnmente como hormona de crecimiento. No es hormona, es una hormona gonadotrofina coriónica mucho más barata. Me la están vendiendo 10 veces más cara diciéndome que es hormona de crecimiento. ¿Por qué le ponen eso? Porque si aumenta mi nivel de testosterona, yo me voy a sentir más fuerte, me voy a sentir que me está dando resultado el entrenamiento de voy a sentir.